Y tenemos ya nuestra primer charla en este 9 de julio, Día de la Independencia, Día Patria y Día muy frío también, no solamente aquí en la ciudad de Resistencia, sino en toda la República Argentina. Guillermo Moreno, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Feliz Día de la Patria. Bueno, arranquemos por esto, no solamente para analizar el contexto político en la República Argentina, sino también cómo entender este día a día de la independencia en el estado actual de la Argentina. ¿Qué entiende Guillermo Moreno? Bueno, la patria está viva con sus más, con sus menos. Hay que evitar que entremos en un proceso anómico y me parece que hoy es un buen día para recuperar lo colectivo, que es el patrimonio común, esa es la definición de patria. Así que la patria por ahora la tenemos y está viva y hay que cuidar. Estamos en un momento también, ¿no? Por allí donde se analiza cierto entreguismo, cierta venta, ¿no? Tanto a corporaciones o, en fin, ¿no? A intereses extranjeros, por allí, en este gobierno de Javier Milei. Bueno, todavía no se está viendo. Al contrario, por ahora lo que se ve son empresas extranjeras que se van, ¿no? Es al revés. Lo último es el caso de Gillette, Puerto Barba, bueno, todas estas empresas que... Procter & Gamble, ¿no? Que se acaba ahí del país. Esperemos que haya sido un precio irrazonable. Porque la verdad que no sabemos al precio que se fue. Si es un precio vil, es que se fueron corriendo del país, ¿no? Esperemos. Esa información todavía no circula. Bien. Y después tenemos también lo que se firmó anoche. No sé si puedo ver las imágenes. Dieciocho gobernadores. Un pacto de mayo firmado el 9 de julio. ¿Qué nos trae este pacto de mayo? Es pura cáscara. Es algo que tiene profundidad. Y cuna. De hecho, los gobernadores medio que lo tomaban a la solfa, ¿no? Lo que uno vio por televisión no fue una jornada solemne. Fue una... que le parecían los actos esos de graduación cuando terminan séptimo grado, o el jardín de infantes, o la secundaria, que hay un... El director de la escuela hace una ceremonia y hace un discurso de ocasión. A veces los hacen sentido, a veces los hacen de ocasión, y te parecían más de ocasión. Esto es más anteojito, más villiquenme lo que está contando. Vaya que se acuesta tarde Guillermo Moreno, ¿no? No, pero tenía la obligación de verlo. No, suelo estar en la cama esa hora. Pero tenía la obligación de verlo porque, entre otras cosas, tenía que hablar con ustedes. Así que me tenía... No, no, pero en serio, va a haber una serie de entrevistas. Tengo programas y tenía que estar informado de lo que pasaba. Pero aparte estaba... lo quería escuchar, quería escuchar qué discurso iba a hacer el presidente. Mire, pasó punto por punto, explicando filosóficamente cada uno de los puntos. Por lo tanto, los empresarios que se quedaron escuchando esto, no pueden tomar ninguna decisión. Son todas exposiciones de motivos, que son los considerando de cualquier norma, y la parte resolutiva no hubo ninguna. Así que no sirve para tomar decisión. He visto el 9 de julio, considerando esto, 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 resolvemos esto. La parte resolutiva está en blanco. La parte de los considerando son la justificación de los 10 puntos. Les vuelvo a decir, es una monografía de secundaria. Ahora, gobernadores que están, ¿serían amigos? ¿El resto no va a recibir nada? No, no, no. No, fueron porque tendrán sus necesidades, conseguirán algún desembolso para hacer alguna cosa, y siempre es preferible tener algo o no tener nada. No, yo no hago esa evaluación. Fue el chaqueño también, fue el corretino, fue el misionero. Bueno, de esa zona, el que no fue, fue Infran. Pero bueno, hay que reconocer que quizá es una de las provincias más prolijas, junto con las de Misiones, no me parece. Aunque las de Misiones, con el conflicto que tuvo con la policía, no sé cómo estarán las finanzas específicas. Sé que las de Infranes también, y usted me sabrá decir, la de Chaco, me parece que debe tener algún inconveniente. Y hay algunas complicaciones, por supuesto. Depende mucho de las naciones, Chaco. Bueno, eso se fueron. Depende mucho. Depende mucho. Mira, preciso esta planta para esta cachita de fútbol 5, para unos pibes. Bueno, listo, vení. Este, vení, firmar, y fueron, firmaron. Ninguna cosa relevante, de ahí no sale nada. No sale nada. Nada, nada, nada. Como no salió nada de la ley bases, ni del Riggi, tampoco sale nada. Son todo fuego de artificio. Bueno, ya vamos a ir a la ley bases, ya vamos a pasar por allí. Ahora, también se puede decir que doblegó de alguna manera a unos peronistas, sobre todo Jaldo, ¿no? Jaldo, que por allí... No, no, no doblegó nada. No sale. Si no sirve para nada, no doblegó nada. ¿Y de Jaldo, qué se puede decir? No, 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 yo creo que eso tiene que hablarlos. Tiene que hablar los tucumanos, yo no tengo nada. No, no. Yo soy... Yo trato de incorporar a los compañeros. Ya bastante hace mi ley para decidir. No, no vale la pena que en el Día de la Patria empecemos a señalar con el dedo sobre un instrumento que no sirve para nada. Créame que no sirve para... Mire, yo hice un artículo, escribo todos los lunes, desde hace muchos años, en un diario económico. El día que se aprobó, el día no, la semana que se iba a aprobar la Ley Bases, que fue un jueves, yo ese lunes saqué un artículo que se titulaba Ley Bases, Bases de Nada. ¿Está bien? Ley Bases, dos puntos, Bases de Nada. Bueno, después que se aprobó la Ley Bases empezó un lío que parece que se viene el mundo abajo. Y esto es lo mismo, no es nada, no es nada. A ver, la Ley Bases, de hecho se firmó la Ley Bases, hubo unas palabras, una conferencia de Luis Caputo y a la semana la arrancamos un lunes de terror, una semana de terror con respecto al dólar, al mismo país. No, y sigue, y sigue, y sigue. Y sigue, la cosa sigue. Claro, y esto hoy lo va a haber en el mercado internacional. Y el miércoles lo va a haber en el mercado local. Esto sigue, no tiene... Así como están planteadas las cosas, no tiene solución. Obviamente hay dos esquemas de salida dentro de lo que sería el esquema Milley. Uno es el programa o el esquema de los chilenos, el responsable del hemisferio occidental del fondo que chileno y el viceministro de economía que chileno, con una pincelada de Stuszenegger, que obviamente va a ser como analogía los segundos dos años del gobierno de Macri después que vino el fondo. Está mal hecho técnicamente eso, lo que busca el fondo es que acumules reservas, después si tenés hiperinflación o profundizás la depresión atractiva y si inaudito no le interesa. Y es la lógica de ello, ellos tienen que tratar de que vos acumules cantidad de dólares para poder cobrar la deuda que prestaron. Y después está la salida de la Sociedad Rural o ESPER, que es esa mega devaluación con baja de retenciones, que es el primer Macri. El Macri que era más blanco Villegas que Macri. El Macri que arrancó allá en el 15, inicio del 16. Bueno, ninguna de esas dos cosas dieron, resulta que después está la propuesta de la señora Villaruel, que ayer no estuvo, no es casualidad. Ahí hay una tensión, la señora está viendo que esto se cae a pedazos y se está preparando. Y eso es lo importante, eso es lo importante. Y ayer eso quedó claro también porque la Villaruel no fue. Y después está la propuesta del peronismo. Esperemos que los radicales, lo veo complicado a los radicales, no están preparando ninguna propuesta, no están planteando si es cargo del gobierno, si esto se desmadra, en fin. Me parece que no están asumiendo la responsabilidad que les corresponde como un partido centenario. Pero bueno, es típico de radicales esto que pasa. Así que le digo, queda solo el peronismo. Ahora, Sturzenegger asume, digo, las cosas vienen complicadas, pero con un Sturzenegger dentro del gobierno, ¿qué se puede esperar? Esto que te acabo de decirlo de fondo. Por eso. Con eso casi sobra. ¿Qué se puede esperar, digo, con respecto a tiempo? Porque usted decía que se cae a pedazos y la vicepresidenta está allí a la espera. ¿Qué sería? ¿Cómo serían los pasos? Y bueno, hay que esperar las próximas semanas, cómo esto va evolucionando. Yo siempre dije que iba a ser un gobierno breve. Y va bajando en esa dirección. ¿Y qué se viene? O vos lo ves bien, o vos no lo ves. Yo no lo veo nada bien, a mí se me hace que hay mucho despido. No alcanza la plata mucha gente. Pero sí hay mucha gente que acompaña. Bueno, se habla por así de un 40, 45%. No sé cómo estamos con las estadísticas ahí, Moreno. No, pero ese 45% le tienes que sacar el 12% que corresponde por ser presidente. Ya te queda un 33%. El hombre, por ser presidente cualquiera. Vos mañana sos presidente y ya arrancas con 12. Así que 45% le sacás el 12%, pero 33% es más o menos lo que sacó en la primera vuelta. No, no es tampoco un apoyo. Bajar del 30% eso va a ser difícil. Mirai porque tiene una base importante del 30%. Ahora vos con el 30% no, ¿verdad? Con el 30% no se puede. Bueno, así que fíjate que cualquier encuesta te está dando primero Mirai, pero enseguida pegado ahí te viene el peronismo. Después del gobierno asqueroso de Alberto Fernández, ¿no? Que la tiene que aguantar. Si bien no fue peronista, te la aguantaste. ¿Me entiendes? Sí, bueno. Ahora, ya volveremos al peronismo y quién representará al peronismo. Pero yo quiero volver a Sturzenegger. No vale la pena ni que lo pregunte, porque no se sabe. Bueno, ahora, hablando de Sturzenegger, ¿qué viene? ¿Qué se viene una pueblada aquí? No, no lo sé. No, no lo sé. No sé, contame vos cómo está el Chaco, que son medio bravos los chaqueños. No, no, no. Mire, el Chaco tuvo muchos cortes de calle, cortes de ruta, movimientos sociales muy fortalecidos, pero ahora mucha tranquilidad, les digo. No, no hay ningún... No se nota ningún aspecto, ningún... Bueno, eso que vos estás diciendo se ve en todo el país. Ajá. Eso pasa. Así que no sé por qué pensar que va a haber pueblada. No, no, no. Por eso le pregunto a usted. Porque usted dice, esto no va a durar. ¿Qué pasaría? Bueno, pero no tiene por qué ser con la... Pero no tiene por qué ser con la gente en la calle. ¿De qué otra manera puede ser? Y, bueno, para eso están los otros dos poderes, ¿no? Yo deseo que la gente no esté en la calle. Ajá. No, 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 no. No, no. Yo prefiero que la gente no esté en la calle. Bien. Yo prefiero que sea dentro de la ley y el orden. Sí. Y vos tenés dos poderes más, el poder judicial y el poder legislativo. Sobre todo debería ser el poder legislativo que se enfoca delante, ¿no? Esperemos que las instituciones actúen dentro de la ley y el orden y el marco constitucional minar con esta situación lo antes posible. Pero siempre dentro de la ley y el orden. No, no. Con la gente en la calle no, eso no. Tratemos de despertar al monstruo. Tratemos de no. Porque hoy no hay voz de mando. Está bien. Pasa que habitualmente vimos una Argentina con monstruos, no porque así nomás, por unas cuestiones políticas o arreglos. No, no. En el caso de Alfonsín no fue así. Obviamente fueron gobiernos que fracasaron, pero gente que fracasó es evidente, ¿no? Es como, pero también se veía venir, se veía venir una situación desbordante. Ahora, volviendo al peronismo, el peronismo unido, desunido, ahora, hay conversaciones, ¿qué se puede decir? El peronismo se está encontrando en el espacio económico, detrás de un mismo programa económico, y no hemos puesto de acuerdo que en términos políticos cada uno va a seguir construyendo desde su propio espacio. Así que, en términos económicos, sí. Me parece que por ahora esto alcanza. Por ahora esto alcanza. Me parece que que se le ofrezca al pueblo de la patria una nueva gesta, que es la gesta de la reindustrialización, me parece que está bien. A este desastre de este gobierno le ofrecemos producción y trabajo, le ofrecemos que hagamos un esquema, que estemos en condiciones de que todo aquel argentino que quiera trabajar pueda conseguir trabajo. ¿Y qué peronistas serían los referentes que podrían encarar eso, no? Me parece que esa es una pregunta que va al final. Va al final, bueno. Te la dije recién. Porque me la quiere, sí, porque me quiere ir sacando esta parte para ir avanzando en otra, Moreno. Te dije, ni siquiera la preguntes esa, atrás, la preguntaste. Bueno, ya está. Y bueno, pero es necesario también por ahí. No, porque no es necesario todavía cuando va de abajo para arriba, porque necesitas hablar de personas y no de proyecto colectivo. Y porque parece bastante difícil, ¿no? Un proyecto colectivo así como vienen las cosas, le digo. No, pero si no se... El peronismo necesita siempre alguna figura, ¿no? Para que luego, bueno, el furgón se vaya armando. Al menos es una consideración que yo tengo. Por eso le pregunto, porque parece que con cabezas acá, allá, 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 muchos, se me hace bastante difícil. Bueno, pero eso porque no conoces al peronismo, quizás. Ah, puede ser. Puede ser. Que me parece que podés pensar como vos. Es un estilo más de pensamiento radical que estabas de hacer vos, no de peronista. Ah, miren, ya me han dicho de todo, ¿eh? Me han dicho peronista, radical, pro, libertario. No, pero no es una ofensa. Pero no es una ofensa. No, no, no me siento ofendido tampoco. Ah, bueno, no, por eso es un pensamiento más de partido y no de movimiento. Sí, puede ser. Puede ser, pero justamente uno cumple un rol, ¿no? Que tiene que ubicarse en algún lugar y confunda a la gente. Este es peronista, este es del pro, este es libertario. Generamos ese tipo de cosas muchas veces. No, está bien. Viene bien que me lo diga. No, pero eso está bien lo que vos haces. Pero eso no tiene nada que ver con que haya una cabeza. O sea, vos podés decir, Moreno es peronista. Capitán Eich, bueno, sí, es peronista. Eso está bien que vos lo subí, que me parece sano. No estábamos discutiendo a cada referente político. Pero si no, la pregunta era la cabeza. Vos dijiste, tiene que haber una cabeza para que haya un furgón. Lo de furgón a mí no me gustó. Ah, no le gusté. No, no me gustó, pero no importa. Yo te entendí la metáfora. Pero yo te digo, mira, puede ser que no haya ninguna cabeza que sea un proyecto colectivo. O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es que vos subiste. Yo era autópico, permita a mí con todo respeto, ¿no? Eso como un proyecto colectivo siempre, sobre todo una figura política, no un referente, es como que parece que siempre hace falta. ¿Un Guillermo Moreno se está presentando a elecciones? Mire, no, 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 siempre hace falta. Por eso le vuelvo a decir, no es cierto lo que usted dice. No, bueno. Ahora usted lo dice con una afirmación, como si no tenés una cabeza, suena autópico. Que es lo que, o sea, vos definís... Claro, como que todos se pongan de acuerdo, todos amigos, y parece bastante difícil. Moreno, ¿qué quiere que le diga? Pero bueno... Bueno, está bien, pero vamos a intentarlo. Hay que... Igual. Pero hoy vamos... Es momento de intentar. Claro, ahí está. Y si es utópico, está bien. Muchas veces el periodismo no ha tenido figuras. Muchas hay. Llegan al final. Llegan al final. Mirá el caso de Mene. Llegó al final. Fue fuerte. Eso fue fuerte. Bueno, llegó al final, o sea, vos tenés que... Y no hace tanto de esto, vos no sos ningún pibe. El proceso de Mene lo viviste, vos. Sí, sí, sí. Y bueno, llegó al final. No, llegó al... Kirchner. Llegó al principio o al final. Ah, llegó al final de gobierno, ¿se refiere usted? No, al final de un proceso. Ah, al final de un... No, no se pudo llegar. No, ¿cómo no se llegó? Kirchner llegó al final de un proceso. A ver. Y ahí emergió. Vos, escuchame. A ver. En febrero del 2003. Sí. Kirchner no existía. No. En términos electorales. Cierto. Y bueno, entonces, no es cierto lo que vos decís, que es utópico y todo lo demás. A ver, yo te dije, eso va a llegar al final. Bien. Y vos, en vez de decirme, ah, sí, cómo pasó con Mene, cómo pasó con Kirchner, incluso cómo pasó con el propio Milley, sin ser del periodismo, pero como proceso político, me decís, no, yo lo veo utópico, es muy difícil. Es decir, se entiende, no hay un proyecto colectivo, si no hay una cabeza, el furgón no se arba. Bueno, yo te contesté, eso debe ser porque no conoces al peronismo, estás describiendo más el radicalismo que el peronismo. Pero no me voy a poner a discutir lo que es el peronismo de Guillermo Moreno tampoco, ¿no? No, claro que no, pero parecería que sí, que te gustaría. No, pero yo le cuento mi mirada por eso, perdóneme. Pero no, está bien, pero vos contás tu mirada y afirmás. Está bien, tiene razón. Y encima calificaste, dijiste, eso es utópico. Sí, y bueno. Ahí por qué calificaste, sí. Y porque uno se pone a charlar con Guillermo Moreno y la verdad es que se genera esa ida y vuelta. No, pero ¿por qué tenés que calificar? Y porque justamente le estoy explicando eso, porque un Guillermo Moreno genera esa ida y vuelta. Genera esa ida. No, la ida y vuelta, sí, pero ¿por qué calificar? Yo por así me voy. ¿Y por qué califico eso? Porque me hace que va por ese lado, perdóneme, no le molesto. Bueno, está bien, entonces ahí se arma un debate entre nosotros dos, porque vos, yo le estoy hablando. Estoy hablando al peronismo del Chaco y a otros más, y vos calificas como utópico lo que estoy diciendo. Sí, por eso, perdóneme. Y bueno, eso no está bien. Eso no está bien, porque vos generás, vos sos un periodista importante. Si vos generás, vos tenés que escucharme y decir, bueno, es opinión, puedo no coincidir. Pero ya cuando decís es utópico, la posibilidad de realización de lo que yo estoy diciendo es imposible. Entonces, ahí estamos en una conversación muy difícil. No mire algo malo en la utopía, mire que la utopía es algo que ayuda a avanzar, como decía. Ah, porque no es una visión, vamos a decir que es algo utópico como objetivo. Claro, Fernando Díaz le decía la frase, la utopía es algo que nos ayuda a avanzar en el horizonte. Está en el horizonte y nos ayuda a avanzar. Bueno, que es una... Tampoco se siente ofendido por la palabra, Moreno. Bueno, no, 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 no me ofendí en absoluto. Simplemente sigue el debate sobre si era necesario calificar a Ome. Y me decía, no, discúlpeme, Moreno, usted la interpretó mal, yo puse utopía como ese objetivo a tener para que se transforme en la ilusión del primer paso. Ok, acepto, acepto esa definición. Perfecto. Vamos a otro lado, porque llamó mucho la atención, veo las declaraciones acá en la mayoría de los medios, que se opone al matrimonio igualitario en estas últimas horas. Dije que me hubiese abstenido la votación. ¿Usted escuchó el reportaje ese? No, 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 veo los títulos ahora y por eso quería que les pregunte. Ah, bueno, bueno, no, explíqueme. Me parece que no hay ningún título que diga eso. A ver, léemelo de dónde lo están diciendo. No, pero mire, Guillermo Consabrosky puede ser que haya hablado... Sí, pero decime qué dice el título del artículo, a ver. A ver. ¿Qué dice el título? Esto, mire, en el colectivo lo venía... Dale, fíjate. Uno pone Guillermo Moreno, ponga Guillermo Moreno, fíjese. Guillermo Moreno, pone en internet y ya se encuentra... Mirá, ahora abro internet y no lo encuentro. En mi celular lo tenía. Pero bueno, explíquelo ustedes. Pero decime el título que dice. Matrimonio igualitario, pongo Guillermo Moreno, matrimonio igualitario. ¿Qué manera de poner a prueba a la gente de Moreno, ah? Pero vos dijiste que yo me opuse. ¿Dónde lo leíste? No, eso es lo que dicen los diarios. No, pero decime el título donde dice que me opuse. A ver, acá está. Dale. Espere, espere. Uy, bueno, mire, ahora lo tengo acá. Bueno, yo te digo lo que dije. Explíqueme, explíqueme. No, pero es que no está bien lo que dijiste. Porque no me opuse. Dije que me hubiese abstenido porque no era el momento del debate. Tiró contra el matrimonio igualitario el derecho al aborto. Ese es el tema. No, el derecho al aborto sí, pero contra el matrimonio igualitario. Leé la nota, ahí el título, a ver qué dice. Iván Jabrosky, ¿no? Guillermo Moreno expuso que se hubiera abstenido en el tratamiento del matrimonio igualitario. Viste que dice abstenido, no opuesto. Bueno, y votado en contra del derecho al aborto. Ahí sí. No, pero vos dijiste. Tienes razón, yo me equivoqué, perdón. Ah, no, ah, sí. Ah, me equivoqué. Viste que cuesta, cuesta. Me equivoqué, Moreno, está bien, ya me encontró, ya está. Ahora sí, viste, viste, viste. No, si no está mal, que te equivoques. No, si está tento. Está muy bien, está muy bien. Si todos nos equivocamos. Bueno, pero sí, señor, sí, señor. Cuénteme de esto. Bien, ahora cuál es la pregunta, vamos. Bueno, el matrimonio se hubiera abstenido. Abstenido, sí. Allí vamos, a la abstención. ¿Por qué? Abstención. A ver. No era el momento de ese debate. Es un debate muy intenso, muy importante. Me parece que hay que hacer un proceso. De hecho, generó una tensión al interior de la sociedad innecesaria. No veo yo, no veía yo en ese momento esa intensidad para que se saliera. Me parece, eso estamos hablando año 2009. Me parece que se podría haber transitado un tiempo más con un debate sencillo, tranquilo. Me parece que hay leyes de fondo que son necesarias a profundizar. Por ejemplo, el tema de las herencias. Había muchos temas en el Código Civil que había que resolver. Muchos temas en escribanía. No digo ni que sí, ni que no lo digo. Se dan los procesos y se dan los momentos. No hay ningún inconveniente. Esa fue mi opinión con Chabrosky. Y sí, sobre el tema del aborto. Es lo que dice el título ahí. Ahí sí. Está en acuerdo. Claro, sí, sí, sí. No, no, estoy de acuerdo ahí. El bien a proteger en la vida por nacer. No estoy de acuerdo con esa situación, salvo el caso muy excepcional, donde la madre, bueno, lo que ya sabemos. Y teniendo un Papa argentino que había fijado posición sobre ese tema, me parecía que no era necesario moverle el piso al Papa, ¿no? Que de hecho se tuvo que recuperar después de eso. Porque no es lo mismo andar por el mundo diciendo... Bueno, los polacos nunca le hicieron eso, Juan Pablo II, ¿eh? Este es un error del gobierno de Alberto, innecesario, innecesario. Pero bueno, ya está. Pero sí, en uno me abstuve y en el otro... Que también, si es necesario hacerlo, tiene que ser un debate tranquilo, llevado con el tiempo. No había ningún apuro. Y sobre todo se podía esperar que el Papa dejara de ser argentino, si era una necesidad. Y darle una caricia y un mimo al Papa, me parece. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que tengamos otro Papa argentino? Mil años. ¿Qué necesidad había de poner eso en el tapete? Se podía haber evitado. Esto es lo que estoy diciendo. Y en el caso de no evitarse, y se llegará la votación, obviamente mi posición es contraria. Pero no en el caso del matrimonio igualitario, que fue lo que vos leíste correctamente. Bien. Pasemos a otro tema. ¿Le preocupa esto lo que pidió la Fiscalía? ¿Cuatro años de prisión? ¿No, no, 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 no. No, no, transformó el Fiscal Luciani un juicio que es específicamente para tener pruebas del delito cometido en un juicio académico. Vos no escuchaste el alegato de Luciani, ¿no? No, 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 lo leí. Y tomando, haciendo referencia de declaraciones de aquellos que trabajaban en el INDEC. Sí, por eso no lo leíste. No, 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 porque fueron, imagínate que fueron 11 horas de alegato. Sí, no, claro. No, 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 leíste como leíste recién lo de matrimonio igualitario y leí como te parezca. ¿Cómo vos pegás? No, no, ¿por qué pegar? Vos me preguntás sobre, si me molestan los cuatro años de prisión, no es pegar. Y si yo te digo, no leíste el alegato, es pegar. Bueno, sí, pero mire, se me ve, a ver, cuénteme, porque yo lo que leí declaraciones de aquellos que trabajaron con usted en el INDEC. Bueno, eso no es el alegato, eso no es el alegato, eso hace, eso hace 15 años, no le preocupa. El Luciani transformó un juicio penal en un juicio académico. Y vos sabés que los juicios académicos son de los pares, no lo puede hacer la justicia. La justicia, en este caso, mucho menos un fiscal, está en condiciones de saber si el INDEC trabajó bien o trabajó mal. Por ejemplo, y con esto cambiamos de tema. Luciani dice, cuando empieza su alegato, que ya Belgrano, Manuel Belgrano, ¿no? Pedía estadísticas públicas y transparentes, en 1808, 1809, lo cual es cierto en la Gasset. Ahora, en ese momento, las estadísticas las tenía el Imperio Español, y no eran ni públicas, y obviamente nadie puede evaluar si eran transparentes o no, y tenían que ver con el comercio exterior. Y de ahí salta a lo que pasó en el 2007, porque lo que está en juicio es un semestre del 2007, nada más, ¿eh? Nada más. Vos dijiste el INDEC, pero yo tuve 15 semestres en gestión, y esto es un semestre. Yo fui el Secretario de Comercio, que más duró la historia de la Argentina, y lo que está en debate es un semestre sobre 15, no el INDEC. ¿Está bien? Pero te acepto esa figura que lo ponen. Está bien, está bien, está bien. Bueno, sigamos, sigamos, sigamos. No, con respecto a los números, ¿se tocaron los números? Bueno, para, déjame, déjame, porque lo que yo estaba diciendo era muy importante. Perdóneme, perdóneme. Exactamente. Continúe. Entonces, inmediatamente pasa al 2007, ¿está bien? Como diciendo, mire, la Argentina siempre tuvo estadísticas transparentes y públicas desde la Revolución de Mayo, salvo este semestre del 2007. Bien. Ahora, resulta que el general Perón, en el año 48, porque tenía la hipótesis de la Tercera Guerra Mundial, hizo un decreto donde las estadísticas eran secretas y solamente las podía conocer el ministro de Defensa y el presidente. Y muchísimos años fueron secretas en la Argentina. Y solamente por imposición del Fondo Monetario Internacional en algún momento se empezaron a hacer públicas. Ahora, ¿no puede saber esto, Luciani? No, porque no es un estudioso del tema. ¿Es su rol ser estudioso del tema de las estadísticas? No, imposible. Por eso el juicio académico sobre si el INDEC trabajó bien o trabajó mal, es un juicio de los pares. ¿Quiénes son pares en este caso? Puede venir el responsable de las estadísticas del Fondo, del Banco Mundial, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Francia, y hacemos un juicio. Y decimos, a ver, bueno, ponemos todo arriba de la mesa y decimos el INDEC trabajó bien o trabajó mal. Fiscal, nunca puede ser por falta de formación de un fiscal. Por eso, por ejemplo, un juez puede dictaminar que un médico tuvo mala praxis, pero primero tiene que haber un perito que diga que hubo mala praxis. No es que el juez viene y dice, sí, hubo mala praxis y lo condena. No, no, Pérez, acá hay un estudio peritual y en general son tres peritos, no uno. Bueno, eso se llama, entre comillas, el peritaje, sería un juicio de un par. Un par dice, este trabajó bien, no un fiscal, un juez. ¿Cómo un fiscal va a decir que el INDEC trabajó mal? Ahora, se entendió. Ahora, si le ponen a pares, mire que usted fue criticado por pares, por gente entendida en la materia. A ver quiénes, a ver quiénes. No, pero mire, vamos a retroceder allá en 2007, 2008. Bueno, yo se lo di, no, 2008 no, 2007 le dije. No, 2007, 2007. Vamos a la señora Bebacua. Bebacua, justamente que estaba dentro del INDEC. Muy bien, la señora Bebacua, el fiscal dice que es una experta. Y usted dice, es un par, y yo tengo que decirle, sí, tiene razón, es un par. Ahora, uno, una, ahora resulta que Macri la vuelve a tomar, usted se acuerda de eso. ¿Y por qué la echó Macri del INDEC? Ah, ah, está, está, está. Bueno, pero deja de ser un par por eso. No, deja, no, es un par que no sabe. Ah. No, es una experta. Ahora, fíjese qué interesante, porque la echa por inútil, el mismo decreto dice. No, no sabe, molesta, se va. A los seis meses de estar, Macri qué hace, llega al INDEC, lo interviene. Está seis meses sin dar estadísticas. Cuando tiene que empezar a dar estadísticas, la echa a la Bebacua. Sí. Ah, y usted me dice, ahora, el gobierno peronista tardó, no seis meses, porque Bebacua estaba cuando llegó en el 2003 y recién se la sacó en el año 2007. O sea que estuvo cuatro años. Macri la aguantó un semestre y el peronismo la aguantó ocho semestres. Son más pacientes. ¿Vio? Ahora, los dos, ahora, Macri la echa después de haberla reincorporado. La pregunta, ahora, escúchame, la pregunta, eso en el juicio, no se preguntó, porque no era un juicio sobre la señora Bebacua y su desempeño. Ahora, cuando el fiscal dice que hayan desplazado a la señora Bebacua, es una señal de que bla, 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 bla. Y yo te digo, pero si Macri también la desplazó, ¿por qué es una señal de que el INDEC estaba mal desplazada a Bebacua? Si Macri también lo hizo. Bueno, muy bien. Ahora, vos tenés, después, el fiscal dice, un experto, y entonces se refiere al señor Salvia. ¿Quién es el señor Salvia? Vos sabés, el de la UCA, el Ensebratorio de Pobreza de la UCA, ¿está bien? Sí. Y entonces dice, mire, un experto como Salvia se queja y dice que las cifras del INDEC están mal. Ah, pero para que Salvia sea un experto tenemos que demostrar que sea un experto. Para eso tenemos que ver la metodología, cómo investiga, cómo lo hace. Ah, no, porque es una institución privada. Y entonces, ¿por qué decir que es un experto? Bueno, entonces, por eso el juicio académico es tan importante. Ahora, el juicio académico lo tienen que hacer los pares. El fiscal, ¿qué hizo el alegato? No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Ahora, un juicio penal es para tener pruebas. Bien, esto es lo que pasó en ese juicio cuando vos me preguntás. Está bien. ¿Estás preocupado? En absoluto. En absoluto. Ahora, si hay un juicio de técnicos, un juicio académico, ¿qué cree usted que dirían? Que fue perfecto. Que fue perfecto. Un semestre del 2007. Por un semestre. Y eso es lo que está en juicio. Sobre 15 semestres, lo que está en juicio es un semestre. Uno sobre 15. O sea que, vos imaginate que es menos del 10%. Bueno, entonces vos decís, es el 6%, 6 y pico. Y vos decís, ¿todo el INDEC estuvo mal por un semestre? No, está un semestre en discusión. Y vamos a ver, cuando se haga ese juicio académico, si es como sale. Ahora, yo le ofrecí ese juicio académico durante todo el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto Fernández. Nadie se atrevió a debatir ese tema, ¿eh? Públicamente, públicamente. En un juicio académico o en un debate público. Hay algo que pasaba en ese momento, era que por allí los datos daban una inflación del 2, 3%, y los salarios aumentaban un 10 y un 15%. Eso también era como, uno entendía, los salarios van en el sentido de la inflación, pero los datos no. No, pero bueno, eso es lo que vos pensás. Yo como tenía que mejorar la distribución del ingreso, porque yo te digo lo siguiente. A ver. Yo entiendo que había deuda atada a la inflación, entiendo todo eso, ¿eh? Mire que había también de afuera, había un bombardeo tremendo, yo le entiendo todo eso. No, pero si no había de la deuda atada a la inflación, nunca estuvo en juicio, ni está en discusión. No, no. No, pues también entendía que los números se daban de una manera, porque si la inflación daba tanto, no sé, varios miles de millones de dólares. Pero por un semestre va a ser eso. No, le digo. Y la deuda atada a la inflación son años, años y años. Yo le hablo de la impresión de lo que uno tenía como... Pero es que no estamos hablando de impresión, estamos hablando de la verdad. Por eso, por eso ya saliendo del juicio, a eso me refiero. No, pero estamos hablando de la verdad, no de la impresión. No, está bien. Está bien, por eso lo he hecho para conversarle esto con usted. No, yo no le digo que es la verdad, no le estoy hablando de impresiones, le digo. Yo, por la verdad, usted está en el instante. No, pero está bien, pero es que... Yo estoy haciendo las copas en el supermercado, por eso yo le hablo desde el centenario. Yo te digo, las impresiones es como lo que te pasó con el tema del matrimonio igualitario. Vamos a volver. Pero qué... Bueno, es así, ¿no? Es de Guillermo Moreno. Es de Guillermo Moreno. No, no, es decir, acá el problema son tus impresiones, no, Guillermo Moreno. Entonces el problema es que vos te equivocás y te equivocás y seguís diciendo mis impresiones. Pero por eso, pero por eso yo me estaba... Yo le dije, salgamos, salimos del juicio y yo voy al momento... Decime una cosa. El boleto, vos sabés cómo, vamos a tus impresiones, a ver si estás acertada o equivocada. A ver. Decime una cosa. Tu ingreso, no importa si es honorario, salario, no importa si vos tenés un ingreso... No, no me voy a hablar, Moreno. No, no importa, no importa, tu ingreso mensual, no importa si es salario, honorario, lo que pueda. ¿Vos cómo pensás que lo gastás? ¿Todo en el supermercado? Sí, casi todo, sí, sí, sí. O sea que solamente, o sea que vos serías un periodista pobre. Pobre, ni siquiera periodista, un trabajador de radio, me considero. Por eso, pero pobre, porque si solamente ganas tu salario, para escuchar un poquito, escuchá. ¿Cómo se define la pobreza? Aquel que solo gana para comprar la comida. Sí, sí. O sea que vos no viajás, no vas al cine, no te compras luego para nada de eso. No, no, no. Y en nuestra época tampoco. O sea que hace 20 años que tenés los mismos zapatos. Ahí está, ahí está. A eso, bueno, por eso veo las impresiones, el sueldo aumentaba de una manera, con un porcentaje mucho más alto que los números que se daban en la inflación. ¿Por qué? No, no, no. Ahí explíqueme lo que. El número, el salario más que la inflación seguro, porque yo quiero que vos ganes más. Si yo te aumento el salario, igual que la inflación, siempre ganas lo mismo. Está bien. Por eso, pero no, pero había como un centaje mucho. Ahora, eso que el salario aumentaba más que la inflación, está contestado. Ahora vamos a tu impresión, que es lo que me interesa. A ver, a ver, cuénteme impresión. Porque vos no estás diciendo la verdad cuando decís que solo gastás tu salario en el supermercado. No, pero le explico en el momento actual. No, no, pero yo estaba hablando aquel momento, yo estaba hablando del 2007. No, por eso, me está preguntando, yo pensaba que me preguntaba ahora. No, no, yo te pregunto el 2007. ¿Sabe cómo va a terminar esto? Me va a terminar usted haciendo las preguntas a mí. Sí, claro, para que veas que es tu impresión, pero para que veas que es tu impresión está equivocada. Bueno, pero está bien, son impresiones, las impresiones son impresiones. ¿Qué va a ser? Pero si están mal, hay que cambiarlas. Está bien, y yo le agradezco mucho el trabajo que está haciendo. Entonces, vos no gastabas tu salario, vos no gastabas tu salario solo en el supermercado. No, por supuesto que no. Muy bien, entonces el gasto aumentaba. ¿En ese momento? Sí. ¿Me está hablando ahora o en ese momento? No, en ese momento estamos hablando del juicio. Los servicios aumentaban, sí, por supuesto. No, no te aumentaba el gas, estaba congelado. No. No te aumentaba la luz, estaba congelado. Ah, no, los servicios no tanto. No, no tanto no, estaban congelados. Los productos aumentaban. Ah, y está. Los productos. Muy bien, los productos sí aumentaban. Los productos aumentaban. Muy bien. Pero eso resulta que en aquel momento, los productos que aumentaban eran la mitad de tu gasto. La otra mitad de tu gasto no aumentaba. Por lo tanto, la inflación era lo que aumentaba y lo que no aumentaba, el promedio. Ahora vos, en la cabeza, lo que no aumenta en general, vos no lo tenés en cuenta. Ahora, el INDEC sí. Por eso la inflación que vos veías en el supermercado no era la que te indicaba el INDEC. Porque el INDEC tiene que contemplar todo lo que no te aumentaba vos. Como vi. Está bien. Todo lo que a vos te aumentaba los productos, pero los productos eran la mitad de tu ingreso. Todo lo demás no. Por lo tanto, vos pensabas que lo que te aumentaba el 2%, no tenías por qué pensar que algo te aumentaba el 2% por mes. Algo te aumentaba el 0%, por lo tanto, el promedio es 1%. Y vos decías, no, si los productos me aumentaron el 2%. Esa impresión que vos tenías, es tu impresión. Pero técnicamente está mal, porque no era lo que te pasaba. Esto, por eso esto merece un juicio académico. Porque el juicio académico no es por impresión, es por la realidad de los números. Ya lo del salario se entendió. Y ya se entiende la diferencia de los productos que aumentan, los servicios que no aumentan. Cómo vos gastás la mitad de tu ingreso en servicio, cómo gastás la mitad del producto. Cómo si algo te aumenta el 2% y algo te aumenta el 0%, significa que el promedio es 1%. Y que nadie mentía. Ahora, esta explicación es muy difícil darla en las radios si no tenemos el tiempo suficiente. Y mostrar cuadros. Por eso es un juicio académico. Agradezco mucho esta conversación. Mire, me hizo el programa completo, casi moreno. Sí, claro. Tenía ese motivo. Y aparte te dije, feliz día de la patria. Ideal para un día feriado esta charla. ¿Y a qué hora tenía la próxima charla usted? Mire, te dije, te dije, el programa completo y aparte los que nos están escuchando, aparte de voces, los que nos están escuchando, muchas de las cosas que dijimos iluminaron. Significa que todos crecimos, vos, yo, los que nos escuchan, los técnicos. Yo tengo, no tengo duda que en ese momento los técnicos que te ayudan a vos están escuchando atentamente el programa. Se están matando de risa también, le digo. Y están escuchando atentamente el programa. Atentamente, atentamente. Y no se movió nadie. No se movió nadie. No se movió nadie. Tiene razón. En cambio, cuando... Mire que suelen bostezar acá, ¿eh? Suelen bostezar algunos cuando hay notas, ¿eh? Acá están todos... Pero esta vez no. Esta vez no. Es sin dudas. Sin dudas. Así que, bueno, tenía alguna nota. Todos hemos... Todos, escuchadme. Los primeros que crecimos con esta nota somos nosotros dos. Sin dudas. Y después, los que están escuchando atentamente, no tengas duda. Así que fue una nota que esclareció. Gracias. Yo te lo agradezco. Gracias, muy amable. Volveremos a conversar la próxima... En la radio Libertad, que mirá el nombre que tiene. Justo, justo para la ocasión. Libertad. Solamente Libertad no es Libertad carajo, le digo. No, eso es una... No sé por qué el presidente ya dice eso. La verdad es que no lo sé. Porque aparte, yo te voy a decir. A ver. La gran definición de Libertad... Por eso el presidente está equivocado. Sí. Porque la gran definición de Libertad no es que la Libertad esté de A. La Libertad es A. La verdadera definición cristiana de Libertad, y que es la que corresponde, es que Libertad es A. No es T. Por eso el presidente está equivocado. Te mando un abrazo. Gracias por tu tiempo. Y feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria. Hasta pronto. Guillermo Moreno conversaba con nosotros. Vaya, miren, 17 minutos ya de las 9 de la mañana. Claudia, casi llegamos al final del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!